¡Hola amigos de YouTube! ¿Están listos para un nuevo video? ¡Sí! Para esta receta vamos a ocupar un cuarto de cebolla mediana, dos dientes de ajo, opcional dos hojas de pasote, también opcional un chile serrano, sal al gusto, y por último frijoles. Yo aquí tengo frijoles pintos, pero pueden usar los de su preferencia. Voy a hacer una libra que es a menos de medio kilo. Pueden hacer la cantidad que ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los frijoles. Los ponen así sobre la mesa y van a buscar que no tenga frijoles feos, que no vaya a tener alguna piedrita, alguna basurita, porque imagínense luego sale la piedra ahí y te quebra el diente. Así que hay que buscar que no tenga nada. Aunque realmente ya vienen limpios, no traen muchas cosas feas. Le buscan bien que no traiga el gorgojo. Aguas con los gorgojos. Esa es la forma en que yo lo hago. Van moviendo los frijoles así, los ponen todos enfrente, y lo van moviendo así. Soy buena para limpiar los frijoles. Y probablemente estos están limpios, no traen tantas cosas. Y ya que tengan todos sus frijoles limpios, vamos a ir a lavarlo súper bien. Los lavan hasta que ya no les salga nada de tierrita, que el agua esté limpia. Aquí tengo los frijoles ya limpios. Si ustedes tienen tiempo de dejarlos remojar toda la noche, está perfecto. Eso ayuda a que los frijoles se cosan más rápido, pero si son como yo, que se les olvida y no tienen tiempo, pues solamente los lavan y los vamos a poner a coser ya. Ahora lo que vamos a hacer es poner una olla con suficiente agua a hervir. Yo estoy utilizando mi olla de barro, pero no tiene que ser de barro. Utilicen cualquier olla que tengan en casa, pero que tenga suficiente espacio y que le quepa suficiente agua. Ya está herviendo el agua, vamos a poner los frijoles. Vamos a ponerle la cebolla y los dos dientes de ajo. Si ustedes miran que algún frijol se sube a la parte de arriba, se lo tienen que quitar, porque ese frijol pues ya está viejo. Miren, a mí me salieron cuatro, se los voy a quitar. Vamos a bajar la temperatura a lo más bajito que se pueda. Y aquí se van a tardar, pues depende, puede que se tarden una hora y media a tres horas. Es depende de los frijoles que estén usando. Los están cuidando. Si de repente miran que el agua se reduce, no le vayan a poner agua fría. Van a tener que ponerle agua hirviendo, ¿ok? No le pongan agua fría porque el agua fría va a hacer que los frijoles se pongan duros, ¿ok? Por eso les recomiendo que le pongan suficiente agua a la olla para que se cozan con su misma agua. Los voy a tapar, pero no completamente, así. Ya pasaron como dos horas. Mis frijoles ya casi están listos. Miren. Ya están blanditos, pero como que aún les falta unos 15 minutos. Pidé agua, no les puse nada. Ven, hasta aquí es donde les llega el agua, tienen suficiente agua. Ahora aquí en este punto le vamos a poner las hojas de pasote. Si el pasote no les gusta o no lo encuentran, le pueden poner unas dos hojitas, bueno, unas dos ramitas de cilantro, también el chile. O le pueden poner un chile de árbol. Y vamos a ponerle sal. Aquí la sal pues va a ser al gusto. Aguas con la sal para que no le van a quedar salados, ¿eh? Y pues aquí los voy a dejar unos 15 minutos más, ya que queden un poquito más blanditos y ya esto va a estar. Porque ya están blanditos, miren. Están bien calientes. Miren, ya están bien blanditos. Yo les recomiendo que le pongan la sal ya a este punto, ya casi cuando están listos. Porque a veces se la ponen al principio, eso hace que los frijoles queden duritos. Lo dejan igual a temperatura bajita, que no sea una temperatura muy alta, para que no estén así cociéndose así, así bajito, es mejor. Y se cocinan bien bonitos. Van a decir que por qué les traigo esta receta de frijoles, que todo mundo sabe coser frijoles. Pero es que la verdad que no todo mundo sabe cómo coser frijoles. Este video me lo han pedido bastantes personas, que les comparta la manera en que yo los coso. Cada quien tiene la manera en cómo coser sus frijoles. Esta es mi manera. Espero que les sirva. Y algo que no les guste, pues lo pueden quitar. Y pues, si ustedes tienen su manera en coser sus frijoles diferente a la mía, pues la pueden dejar acá abajo en los comentarios y compartirla con todos nosotros. Así todos podemos aprender de todos. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Ok, abajo en los comentarios los leo. Amigos, ya tiene un buen rato que ya le apagué los frijoles. ¿Por qué? Pues ya estaban listos. Quedaron súper blanditos. Miren. Y bien caldositos. A mí me gusta que tengan bastante caldito. Porque me gusta echarme un plato de frijoles en la olla con mucho caldo. Y luego me gusta ponerles arroz. Y no, hombre, quedan bien ricos. Ahora sí, vamos a echarles un plato de frijoles porque ya hay mucha hambre. Les voy a decir cómo yo les preparo los frijoles a mis niños porque a veces no hay mucho tiempo de cocinar. Ya que tengo mis frijoles listos, solamente hago un arroz rojo. Y luego les sirvo los frijolitos en la olla con bastante caldito. Y ya les pongo el arroz aquí adentro. Y no, hombre, queda súper bueno. Y a los niños les encanta, sí. Un poquito de limón. Unas gotitas. Pueden hacer tortillas recién hechas. Unas quesadillas para acompañar sus frijolitos. Y ahí le pongo un poquito de cilantro y cebollita picada. Pa' que amarre. Así. Y que no falte el orégano. Échenle un poquito de orégano y... ¡Uf! El oreganito. Y le voy a poner un poquito de chilito picado. Miren. ¡Qué olé! Ya llegó el momento de probar estos frijoles de la olla. Bueno, no probar. Comer. Saborear. Degustar. Todo lo que ustedes quieran. Miren. Ya no están tan calientes porque ya los de aquí enfriar porque no me quería quemar el pico. Pero miren, ahí está. ¡Abran la boca! ¡Abran la boca! Ahí voy. Yo primero. Yo primero. Están bien ricos. Así apenas recién hechos. ¡Hombre! Los prueban que les queden ricos de salecita. Me faltó la tortilla recién hecha. Eso me faltó. Agarran la tortilla. Le hacen taquito. La meten aquí en el caldito. ¡Aum! Para adentro. Puro hierro aquí. Después de la noche. No me echen la culpa, amiga. No me echen la culpa. Que yo les hice comer frijoles. Están bien ricos. Amigos. ¡Very, very, 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 very! Delicious, delicious. Ustedes ya saben. Lo siento, pero cuando estaba chiquita era así. Le pega uno el pico al plato, ¿eh? Sorry, pero así está más bueno. Dice mi mamá que se ponga a cocer los frijoles en la casa. Que quedan más ricos. Que no ande comprando de lata. Porque ayer la miró en el súper comprando un montón de latas de frijoles. Que no los compre. Que los haga en la casa. Dice mi mamá. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que es irnos por aquí. Te invito a que te suscribas. Clique a la campanita. Y dame muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más ricas recetas. Que a ustedes les encanta. Adiós. Y coman muchos frijoles de la olla, ¿eh? Así con arroz, tortilla, una salsa. Y una coca. Adiós. 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 Adiós.